Esta mañanera dijo el presidente López Obrador que él no va a emular, no va a imitar a Peña Nieto y a Felipe Calderón en lo que hace a la deuda impresionante que dejaron en el país en términos del PIB, 8%. Él tiene clarísimo, así lo dijo, que él no va a endeudar al país a pesar de la pandemia, a pesar de quienes lo invitan a que endeude al país y obviamente beneficie nada más a los de arriba. Dice que él no se deja llevar por ese canto de las sirenas y que se trata de no hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Así que también va a recibir México 12 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a hacer con el dinero? Dijo López Obrador, directo a pagar deuda. Así que vamos a escuchar. Estamos buscando que en términos de PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio, 8 puntos. Nosotros vamos a tener un incremento menor que ese. Ese es el planteamiento, menos del 8 por ciento del PIB, menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia. Entonces, vamos bien y vamos a continuar con este plan. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Entonces, nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté sólo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, les pagan muy poco de rendimiento, entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. No, para pagar deuda. Eso también lo aclaro.